¡Gracias! Por eso, te agradecemos estos 69 años de vida En que hemos hecho historia y donde has estado presente siempre Y por ello, viviremos esta Eucaristía con fe, con entrega, con pasión La presencia, personajes, con una historia emblemática Que han hecho de esta ciudad, una ciudad unida por el deporte, por la disciplina Por una ciudad cada vez más equitativa Gracias por su presencia, gracias a Dios por estos 69 años de la fundación Del glorioso Club de Andrés Queridos deportistas, directivos, amigos y otros El deporte y el particular del fútbol Que es la que hicieron y de aquí para que han perdido la palabra El deporte y el particular del fútbol Nos ha observado la capacidad que tenemos en vivos Y es impresionante El apoyo, la alegría De ir a celebrar estos 69 años A ver al equipo en el estadio El fútbol, es decir, ustedes nos han enseñado A vivir y a trabajar en el equipo Que no siempre es fácil Ustedes nos han enseñado A celebrar éxitos Y también a vivir momentos De amargura cuando no hemos estado siempre en el primer lugar Pero hemos aprendido todos De las alegrías, de los éxitos, de los homogazos Ustedes con su testimonio Nos han enseñado a ser perseverantes En los momentos difíciles ¿Cuántos años a los murciosos Pero celebramos Mientras llegábamos a nuestra primera división? ¿Cuántos años? 100 días Ahora se sabe mejor que los mandamientos ¿Eh? 10 años Pero nos enseñaron De rastro a perecibilidad En los momentos difíciles Ustedes, futbolistas, acondistas De alto rendimiento Nos han enseñado que la disciplina Y la constancia Son los pilares que sostienen A los grupos Y a las sociedades que nos encuentran Condemonamos 69 años gloriosos Desde surgimiento del Club León A Dios gracias Por los hombres recibidos A todos y en todos Por lo bueno Que este Club León Ha provocado en nuestra sociedad Por los que hemos sido aficionados Y lo seremos Mientras exista este club Porque nos deja un fruto La herencia De un mundo cada vez más sable Dios los bendiga A todos ustedes En esta estación Ya venga en su vida Con sus recuerdos Cuando estaban en el campo Pero ahora están en el campo De una herencia hermosa A los directivos O a las personas Que han venido acompañando Este club Dios les propone siempre Y nos proteja A todo quien quiera Que se encuentre Que esconden De bendiciones espirituales Y anualidades Pues a ellos Les damos Con el favor de Dios Un aplauso Gracias La gente que se agrae a los lados de los Cervantes, que se está pagando Zavala, y ha acumulado por todos los amortimpecos, uno de ellos todavía hace un gran desafío. Porque para nosotros, el equipo León no es un primer equipo de fútbol, es una forma de vida de nuestra ciudad. Esta ciudad, que al igual que su equipo y su institución, ha tenido los vivos de su historia, pero que afortunadamente la vida, todos los jueces, estamos con nuestras esperanzas en el objetivo. El año próximo, dice yo, Martínez, por favor, déjale a la gente actual, esperamos juntos, porque ustedes todos son invitados a desplazarse a la misa. Son padres de nosotros, son padres del equipo. Y aunque la tarde, cuando los jueces llegan a los secretarios, lo hagamos con un nuevo campeonato. Yo quiero que este es el compromiso del equipo actual, porque esta presión lo merece y porque esta es la presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!